Entrevista de Actualidad, Panamá Hoy. Presentada por Farmacias Arrocha. Algo nuevo para ti. Bueno, y nuestra siguiente invitada tiene que ver con los centros comerciales. Ella siempre está muy activa, no solamente en los medios de comunicación, sino también en todo lo que tiene que ver con esa actividad comercial que comienza realmente como que a despegar. Y leíamos algunas cifras positivas finalmente de algo que pudiera estar caminando un poco mejor. Hablamos de ese movimiento en los malls. Y realmente, Nadie Duque, buenos días. Hemos visto en los fines de semana, sobre todo, el estacionamiento no se cabe en muchos centros comerciales. Me tuve la oportunidad de regresar al cine, por lo menos el fin de semana pasado, y vi muchísima actividad en estos centros comerciales que son nuevos, que tienen también salas de cine, que me gustaría hablar sobre ese tema también. ¿Cómo está el asunto? ¿Está regresando el panameño a comprar? ¿Regresando al mall? Hace un instante también escuchábamos al doctor Eduardo Ortega hablar de que se necesita seguir manteniendo las medidas de bioseguridad y el distanciamiento. ¿Cómo se están conjugando estas dos cosas? Actividad comercial, reactivación versus seguir cuidándonos y mantener esas medidas de bioseguridad. Nadie, buenos días. Buenos días, Mirna. Buenos días a todos los radioescuchas. Sí, muy positiva la noticia, que estamos en una pronta recuperación. Hemos ido reduciendo esa brecha que ha dejado esta crisis del COVID. Actualmente nos encontramos con unos tráficos muy importantes, entre un 80 y un 90% del tráfico que teníamos en el 2019, lo cual es muy, muy positivo. Hemos podido recuperar ventas. Nosotros teníamos ventas aproximadas de 2019 de 400 millones de dólares y ahora estamos entre unos 300, 320, lo cual es muy alentador para decir que en un corto tiempo, en un periodo de casi un año de habernos reaperturado, estamos a esas cifras alentadoras. Y esto se debe gracias al compromiso que hemos asumido, tanto la empresa privada, la efectividad del gobierno con la vacunación y el comportamiento que han tenido nuestros usuarios. Definitivamente hay que felicitar el esfuerzo que hemos hecho los tres. Esto se tenía que manejar de manera conjunta y yo creo que es el resultado del compromiso que hemos adquirido. Actualmente vemos que ya empieza la temporada de fin de año, comenzó con gran auge, sin embargo, cumpliendo las personas con sus medidas de bioseguridad, manteniendo, portando su mascarilla, el tema de la agilidad de las vacunas le ha dado la confianza al panameño de poder regresar a la normalidad, hacer sus compras y hacer sus actividades que regularmente hacía. El encierro que tuvimos durante prolongados siete meses ha generado que luego de ese encierro, pues las personas hayan salido a hacer sus actividades como los estamos viendo. Ese encierro ha generado esa necesidad de recrearse, de actividades, de vivir las experiencias que vivía antes de la crisis y aún más. Ha dicho, bueno, luego de este encierro, nosotros necesitamos poder hacer más de lo que hacíamos antes. Entonces creo que hay ese fervor y es el resultado de lo que estamos viendo. Aquí lo que cabe es mencionar que instamos a las autoridades a comenzar con esa tercera dosis de manera masiva. Hemos visto que ya se han generado algunas nuevas olas en otros países y yo creo que trabajar en la prevención es lo más efectivo. ¿Le preocupa a usted esa situación y que pudiese darse algunas nuevas medidas de restricción? ¿Cómo podría impactar eso a esa recuperación que también usted nos describe? Yo creo que aquí es trabajar en la prevención y evitar porque no puede volver a ocurrir esos siete meses de encierro, volvernos a cerrar o medidas restrictivas que van en contra totalmente del esfuerzo que hemos hecho todos los entes involucrados. Entonces no merecemos volver a caer en esas medidas restrictivas. Yo creo que trabajemos en la prevención, estemos en alerta, cuidémonos, reforcemos las medidas y evitemos, porque nos ha costado mucho esa reducción de esa brecha, tanto económicamente como emocionalmente. Siempre se habla de lo económico, de lo social, pero no hemos visto la afectación psicológica, mental, que ha generado en miles de panameños, que no hemos visto unas estadísticas, pero que también son alarmantes. Nadie, hablaba usted también hace unas semanas atrás sobre estas transacciones, ¿qué es lo que el panameño está comprando? Porque mucha gente dirá, bueno, pero es que se están quejando de que no hay trabajo, de que los contratos no han sido reactivados 100%, de que hay desempleo, una alta tasa de desempleo, y la gente dice, bueno, es que el panameño nada más va a pasear al mall, va a pasear con la familia, a pasar un momento de distracción fines de semana, en algún momento de la semana. ¿El panameño está comprando? ¿Tienen ustedes alguna cifra de cuáles son esas transacciones comerciales que se están dando, compra o venta, y qué artículos está comprando? Hay un porcentaje significativo de la población que se encuentra activamente trabajando. Si hay ese poder adquisitivo de muchos consumidores, por eso hemos podido recuperar esas cifras que te hablo, de un 70, 80% en ventas. Entonces, ese indicador nos dice que sí se está comprando, sí se están generando ventas. Hay otro porcentaje de la población que, como tú mencionas, va a pasear, va a recrearse, pero eso siempre ha sido, yo siento que donde no hemos podido alcanzar los números de 2019, ha sido principalmente producto del turismo de compra o del turista que no está llegando a nuestro país. Pero bueno, estamos también tomando las medidas, hablando con los entes involucrados, para ver cómo poco a poco se va reactivando uno de los sectores más golpeados. Entonces, sí se están generando ventas, los productos que más compra el panameño es muy consumista, eso no lo podemos obviar, a pesar de una crisis como la que hemos vivido, sigue siendo muy resiliente, hemos sido muy resilientes a este cambio, pero se mantiene comprando sus ropas de hacer ejercicio, las ropas deportivas, que está muy de moda el tema del fitness, las electrónicas, tecnología, zapatos, deporte, o sea, en fin, en general, el panameño está consumiendo diversidad de productos, pero principalmente lo tecnológico, electrónico y deportivo. Una de las principales quejas, Nadji, de los consumidores es el aumento en los precios de los productos, algo que usted había advertido en este noticiero hace muchos meses y nos había explicado que el problema con los contenedores y el transporte de mercancías, además de el aumento en los precios de los insumos, iba a impactar directamente en los precios de muchos de los productos. ¿Cuál es el balance que hacen ustedes en este momento de esa situación? Mira, por ahora va a seguir, y esa es la tendencia, la crisis del COVID ha generado que los contenedores no lleguen a tiempo a los puertos, que no se despache a tiempo las materias primas, que se haya tenido que reducir en Asia la cantidad de contenedores diarios de salida, entonces esta crisis ha impactado de manera general, y principalmente en el tema de los puertos, en el tema de los contenedores, y eso ha hecho que se incremente abruptamente hasta tres veces más el precio de los contenedores. Hasta ahora se ha visto un incremento no tan impactante, porque Panamá todavía tenía mucha mercancía en stock, y todavía tenemos buenos precios, los que pudieron aprovechar de un Black Week, fue fantástico porque todavía manteníamos precios, este fin de semana algunos comercios van a estar celebrando Black Friday, y también vas a poder encontrar todavía buenos precios, así que instamos a que sus compras las hagan todavía en este momento que tenemos, que podemos mantener precios, porque la tendencia va a ser a que los precios van a subir más considerablemente, hasta que no logremos esa recuperación o ese balance en el tema de los fletes, y si se generan otras crisis, otros puntos de contagio a nivel en Asia, en puertos, vamos a seguir manteniendo esa tendencia a la alza. Nadie, también le iba a preguntar porque hace unos días estuve la oportunidad de regresar al cine, y la verdad que se sentía súper extraño estar en el cine frente a esa pantalla grande, porque nos acostumbramos casi en dos años a estar en nuestras salas, en nuestras casas, en nuestros televisores, pero algo que me preocupó un poco es que vi el cine absolutamente lleno, es decir, ahí no había aforo, ahí no había, todo el mundo estaba sin mascarilla dentro del cine, excepto cuando iban a comer algún refrigerio, pero las personas estaban sin mascarilla, estaban todos sentados uno al lado del otro, es un espacio cerrado, y llegó un momento en que sí, la verdad, y veo que se está sonriendo allí en el Zoom, sí me preocupó un poquito, y no estaba segura si ponerme la mascarilla, si estaba bien que estuviéramos todos ahí adentro, ¿qué tipo de regulación, si usted sabe, qué está pasando en términos de las salas de cine, que también se comienzan a reactivar, ¿no? En ningún momento se ha eliminado el tema de no portar la mascarilla, me llama poderosamente la atención, porque si se debe portar. Nadie, nadie. Sí, sí, entonces no se está cumpliendo con las medidas, y ahí es donde debemos de tener cuidado, porque una negligencia como esta, porque es una negligencia, puede provocar estos descontroles, y apoyar a que este virus se pueda seguir proliferando, como lo hemos visto, que han ido aumentando algunos casos, entonces en este relajamiento, que es inapropiado, es donde tenemos que estar alerta, nosotros vamos en base a lo que tú me comentas, de una vez a tener a través de la Asociación de Centros Comerciales, un llamado a los cines, y reforzar esta medida, porque no lo podemos permitir, nos afecta definitivamente a todos, teníamos que seguir guardando la distancia, eso tampoco se ha eliminado, guardar la distancia, y portar la mascarilla. Y no se había pedido certificado de vacunación, tampoco Mirna me quedé con esa duda. Tampoco, para nada, nadie pedido nada, simplemente nosotros entramos, estaba la sala, vimos la película, pero si llega un momento, tal vez como ese instinto periodístico, de siempre buscar qué está pasando, nadie si me preocupó, porque vi que nadie tenía mascarilla, nadie pidió ningún QR, y vimos la película completa, las dos horas sentados allí, uno junto al otro, sin ningún tipo de prevención, entonces me preocupó un poco, por eso traigo el tema a colación, para que de repente, ahora como dice usted, pudieran sostener algún tipo de reunión con los cines, a fin de que no se vaya a dar un brote, una situación así, que los ponga entonces a ustedes, como centros comerciales, también un poco en entredicho, y también le quería preguntar, Nadji, el tema, y aclarado el punto ese de los cines, que es importante, porque Nadji, mucha gente va a empezar a regresar al cine, con la familia, los familiares, y tendrán quizá la misma duda, también le quería preguntar, en cuanto al empleo se refiere, y en los contratos reactivados, en cuanto a la empleomanía, se refiere en los centros comerciales, ¿cómo vamos con eso? ¿La mayor parte de los contratos se reactivaron? Se ha reactivado aproximadamente un 70% de los contratos, algunos se tuvo que llegar a mutuo acuerdo, o deslindar del trabajador, porque hemos hecho muchos ajustes operativos, para poder lograr las cifras, que hemos logrado, y la sostenibilidad de los negocios, aquí es seguir trabajando en esa reactivación, y esperar que poco a poco, podamos volver a conseguir, activar otros contratos, no de activar, pero de contratar empleados, así que eso va a depender mucho, 2022, las estrategias de gobierno, cuáles van a ser esos planes de inversión, qué medidas se tienen para activar, apoyar, o motivar al sector empresarial, a que pueda seguir contratando personal, yo creo que eso es muy importante, por ahora hemos sido bastante cautos, hemos quedado con una fuerza laboral, bastante importante, decir que hemos recuperado un 70% de nuestra fuerza laboral, es asumir un compromiso responsable, todavía hay mucho por hacer, pero poco a poco, así como hemos ido recuperándonos, en otro sentido, creo que también vamos a poder ir, contratando esa fuerza laboral, que en algún momento se va a necesitar. Y me parece interesante, lo que usted anotaba, Nadis, sobre el tema del turismo, la compra de turismo, el turismo de compra, que no se ha reactivado, tal como ustedes esperaban, ¿dónde estamos fallando? Es decir, ¿hay una escasez, una falta, una ausencia de una labor de promoción del país, a fin de que lleguen esos turistas, que antes llegaban a comprar? No se podía dar una campaña, teniendo las restricciones, que teníamos tan estrictos, los problemas que tuvimos en aeropuertos, las campañas internacionales negativas, me preocupa seriamente, el tema de la inseguridad, que se vende tanto en nuestro país, si es verdad que tenemos a veces, algunos casos, algunos aislados, se habla de narcopolítica, lo cual afecta mucho el tema de la inversión, sin embargo, esto ha sido reiterativo, que cada gobierno habla de narcopolítica, y no hemos visto ningún resultado de qué se ha hecho al respecto, entonces no podemos estar haciendo declaraciones, si estamos siendo cómplices, al decir que existe, pero no hemos visto ningún resultado de qué se ha investigado, y qué personas están detenidas, o qué se ha hecho para limpiar, esa supuesta imagen, entonces si así estamos en los estamentos de seguridad, si así estamos en nuestra asamblea, en nuestros órganos jurídicos de nuestro país, ¿qué se espera de la población? ¿Cuál es el mensaje que se está transmitiendo a la población? ¿Cómo queremos trabajar con una reinserción social? ¿Cómo queremos trabajar con la prevención? Si el ejemplo que estamos dando a nuestros jóvenes y a nuestros panameños es una impunidad, y es un sistema que se supone que se está hablando de estos casos en nuestros sistemas judiciales, pero no se hace nada al respecto, entonces esta imagen que estamos vendiendo definitivamente nos está afectando, más que decir que la campaña turística no ha empezado, que no podía empezar, sí ya comenzamos, pero no lo pudimos ver con tiempo debido a las restricciones, entonces son muchos factores que nos están impactando negativamente a vender esa imagen de Panamá para poder no solamente generar el turismo de compra, Panamá es un país multiproducto, tenemos muchas cosas que ofrecer, tenemos turismo de pesca, turismo de salud, turismo ecológico, turismo de compra, son muchos productos que Panamá puede vender, pero si no estamos trabajando en mejorar nuestra imagen, pues definitivamente que va a ser bastante difícil lograr ese impacto turístico. Gracias por ver el video.